El Evangelio de hoy Lo encontramos en este Evangelio, un padre que tiene dos hijos y les da una orden, los envía y les quiere pedir que hagan una misión. Hay dos actitudes que posiblemente nosotros también a veces tenemos esta misma actitud, donde el padre le dice, hijo ve a trabajar hoy en la viña. Y él le contestó, ya voy Señor, pero no fue. Esto es para aquellos que se llenan de emociones, que van a hacer las cosas, que van a comenzar, que sí van, pero a la final se apaga su entusiasmo, se apaga su fuerza, se apaga lo que de verdad tienen que ser. No van. Hay muchos jóvenes hoy que están también en esta parte de rebeldía, donde por todo es una desobediencia, por todo es una apatía para hacer las cosas. Yo te invito querido hermano a hoy a llenarse de entusiasmo, de fuerza, de alegría para comenzar a ejecutar lo que Dios te invita, lo que Dios quiere que usted haga, lo que Dios quiere de verdad que usted comience a realizar por tu propia cuenta, por tu propia fuerza, por tu propio bien. La otra actitud que encontramos hoy en el Evangelio es también, donde el padre se dirige al segundo hijo y le dice, hijo, hijo, ve a trabajar a la viña. Este respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Esta es la otra actitud donde a nosotros nos encargan una misión, nos piden que hagamos una tarea y primero comenzamos así como que, ay, sí voy a ir, sí quiero, no, no quiero ir, pero la conciencia se conecta y activa el cerebro y comienza a enviar información donde no puedo quedarme de pie, no puedo quedarme quieto, yo tengo que ayudar, yo tengo que servir, a donde estoy, yo tengo que ser útil, hijo de Dios. A donde la vida me ha presentado cualquier destino, cualquier lugar, yo debo servir, yo debo hacer signo de bendición. Esta segunda actitud es importante porque al principio comienza como con desánimo y termina con ánimo, como la primera comienza con brío y termina con escalofrío. Eso también sucede en nuestra vida común, esto también sucede en nuestra vida cotidiana. Querido hermano, la actitud, la invitación hoy es que debemos armarnos de fuerza, de fortaleza para saber tener esa inclinación a hacer el bien, a buscar, florecer donde la vida nos presenta situaciones, oportunidades. Es increíble el evangelio donde Jesús también les dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque a ustedes Juan predicó el camino de justicia y no le creyeron. En cambio, pues de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Muchos signos nosotros vemos a lo largo de nuestra vida, de nuestro camino, Dios nos presenta grandes regalos, grandes maravillas y aún todavía no creemos, iglesia. Esa es la otra parte del evangelio, para aquellos que se declaran ateos. Ateos no existen. Ateo ya es una palabra que lo están agarrando los jóvenes de moda. Los jóvenes ya se están tomando esta palabra por un simple juego, pero ni siquiera saben lo que dicen, ni siquiera saben y sienten lo que está padeciendo, lo que está pasando allí. Por lo tanto, de que muchas cosas que vemos inexplicables y no aún creemos, porque tenemos un corazón duro, un corazón rebelde. Hoy, cuando celebramos a Santa Lucía, yo quiero que juntos oremos a la gracia de Dios por la sanidad de todos aquellos que están padeciendo, como es la vista. Aquellos que están comenzando a perder la vista, oramos por ustedes, queridos hermanos, para que a través de la intercesión de Santa Lucía, derrame la unción, derrame la gracia y la sanidad. Que sana y purifique toda enfermedad, toda ceguera, todo aquello que hay en la córnea, que hay en la parte de nuestro ojo. Purifica, la limpia, la Señor, con tu sangre. Oh Espíritu Santo, derrame la unción y gracia. Pedimos por aquellos enfermos, por aquellas personas que aclaman sanidad de la vista. Le pido, Señor, así como le diste la vista al ciego Bartimeo, al ciego de Jericot, hoy, Señor, derrama tu unción, unge, sana y declaro sanidad. Te declaro limpio, te declaro que puedas ver en el nombre del Señor, que esa misma fe hoy se derrame en tu vista, en tu ojo y que purifique el Espíritu de Dios toda gracia sobre gracia. Bendito sea, Señor Jesús, para que podamos alcanzar nuestro proyecto de vida, que podamos ver con el ojo del corazón y del alma, que podamos ver en el hermano, en nuestros padres, toda obediencia, que podamos encontrar, que podamos ver con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de perdón, con ojos, ojos de piedad. Espíritu Santo, abre nosotros la mirada para ver con amor, para ver con claridad a mi hermano, a mi prójimo. Bendito sea, Jesús de Nazaret, así como tú te compadeciste de los ciegos, hoy declara en el mundo entero toda sanidad, toda vista, para que haya signo de bendición, para que todo aquel que anhela ver, primero tenga un corazón, un corazón abierto, para ver el amor donde no lo hay. Bendito sea, Jesús de Nazaret, hoy Santa Lucía. Te pedimos que se derrame en gracia y bendición. Pida a nuestro Padre del Cielo para que haya esa gracia profunda de poder ver con el ojo del corazón y que nosotros tengamos un corazón abierto y sincero a lo que Dios anhela hacer en nuestra vida. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda, suscribirse es gratis, comparte, no te quedes con el mensaje. Haz que llegue a todos sus amigos esta hermosa oración. Que Dios te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.